miren aquí hay un tenis como de pura bicicleta vamos a ver que onda no, aquí en la Gustavo Amadero estoy cerca de la Basílica, por allá voy a encontrar de tocho, morocho, cascos cualquiera, cosa para hacer bicicletas, cascos unas cuantas bicicletas, hay un chingo de bicicletistas cualquier cosa para sus bicicletas que les haga falta aquí vienen a surtirse zapatillas, cascos, cualquier cosa para sus bicicletas también estas laicas también están bien padrísimas vamos a dar un rock and roll por aquí, a ver que vemos gafas también, padrísimas playeras también, cualquier cosa para sus bicicletas yo aquí vengo con mi bicicleta miren entonces venimos aquí a ver si ahorita veo un casco y me lo compro porque tengo este como de ruta, miren necesito una de mountain bike vamos a ver hoy es domingo entonces los que gusten venir los dominguitos aquí ya también hay cascos ahorita voy a ver, miren hay bicicletas hay un buen de cosas, tijeras miren mira, playeras cualquier licla para para ciclismo que quieran armarse aquí aquí se armando una bicicleta completa miren postes, cuadros, llantas cualquier cosa que quieran aquí vénganse y aquí la encuentran son pecs una que otra baica también vasos bicicletas los tabazos chingona esta bici, miren está bonita está padrísima y hace 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 unos años aquí hace 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 que aquí si quieren una baica aquí la encuentran mira esa bicicleta una mona órale qué chingona esta mira órale qué chingona no manches debe costar una lana cuánto da esta mona no se vende órale ya está tan poco ya de colección ¿verdad? ¿qué años son? los cincuentas ¿de los cincuentas? sí ¿ya está toda original? sí órale qué padre ¿cuánto? mira nada más qué bicicleta tan padrísima de los cincuentas me me dicen ¿qué chingona? no no un agua está chingona la bicicleta miren aquí está qué bonita la bicicleta chingona una rata ahí ¿ah sí? la ratita con todo y ratita con todo y rata por si se acerca una rata ya se la sabe ¿verdad? sí no manches qué bonita bicicleta neta ustedes conocían una bicicleta así neta la habían visto ya nada más y creo que así vale más o restaurada vale más pues de las dos formas o sea de los años 50 no manches y esta también mira qué bonita bicicleta qué padrísima orale qué chida qué bonita bicicleta orale muchas gracias muy amable orale qué padrísimo ¿no? y pues aquí ya salimos a la misterios y va el metrobús este es misterios ahora vamos a regresarnos este es el tiangui ¿cómo se llama esta calle? Necaxa ay gracias ya ven aquí en Necaxa aquí se arman una bicicleta quieren venir a comprar una baica o cualquier cosa que les haga falta aquí miren miren esta bicicleta está chingona ¿no? padrísima qué padre padrísimo ¿no? y aquí hay muchos ciclistas que vienen aquí a buscar cualquier cosa para sus bicicletas mochilas gorras yo voy a comprar un casco quiero un casco a ver si encuentro uno quiero unas lucecitas también mira esta bicicleta vamos a ver cuánto cuesta ¿cuánto cuesta esta bici? 60 60 60 mil baros miren ah está cabrón ¿no? una RockShox orales un ojo de la cara brother ¿cuántas das tus licras? de 100 para arriba 100 para arriba orales por ejemplo esta una licra larga una licra larga nada más tengo esta pero es XL no está muy grande lo que pasa es que para el ciclismo esto te ayuda porque tiene un tipo de colchón y si hacen muchos kilómetros miren ya ven anti que dice anti anti gel ¿no? no este es de gel anti shock anti golpe o sea por tanto tanto lubricar tanto pedalear pues te madres vamos a preguntar por un casco también hay cosas aquí también tienen un casco un casquito pero aquí no no tienen de un casco no no quiero un casco aquí también tienen zapatillas y todo ¿cuántas das las zapatillas? 1500 miren que bonitas están son padrísimas y estas me imagino que son son usados padrísimas muy amable gracias vamos a ver miren cuadros los cuadros están padrísimos están chingones encuentro un casquito vamos a buscar vamos a ver si encuentro un casco ahí también hay bicicletas miren un casco un casco a los cuadros ¿cuánto da su cuadro? lo vea 8500 padrísimo, ¿no? y a las gafas ¿cuánto da tus gafas? en la rojita ¿cuánto da tus gafas? de a 100 y de 170 el fotocromático son polarizados y con protección de 400 ahí está bien está bien gracias a ver si miren, aquí también hay licras miren ¿cuánto cuestan tus licras? en 220 en 220 tenemos estas medidas estamos con paz licras cortalabras también tenemos licras en 220 y después me mandé a hacer con había visto un crucho casco ¿qué la sientes aquí? bien viejitos pues yo hasta aquí hasta aquí, hasta aquí miren, esta es calzada de Guadalupe miren ahí está y aquí esta es Necaxa ¿la vieron? vale, nos vemos bye bye Gracias por ver el video.